Música Música Y yo me dedico al sol Ya que no me crees Pero ya que no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al sol Amor, amor Música 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 Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarte De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y yo quedarme Música Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Me nota que no me queres Me nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al sol Me nota que no me queres Me nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor 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 Se nota que no me quieres, se nota que no hay amor, entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, amor. Porque vos se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol.